Qué difícil es hablar, hablar de verdad, cuando todo se puede cuestionar Si se mata por el bien o se mata por el mal, si es el son de la paz Dime cómo detener esta su naturaleza que cada día alimenta la sensación De que el amor está en peligro y se puede marchitar El amor está prohibido y se puede marchar Lejos de estas tierras, infestadas por la guerra Donde nadie aprecia tenerte, teniendo a la luna más hermosa Qué difícil es hablar, hablar de verdad, cuando todo se puede cuestionar Si se mata por el bien o se mata por el mal, si es el son de la paz Dime cómo detener esta suerte crueldad que cada día alimenta la sensación De que el amor está en peligro y se puede marchitar El amor está prohibido y se puede marchar Lejos de estas tierras, infestadas por la guerra Donde nadie aprecia tenerte, teniendo a la luna más hermosa ¡Gracias!